Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez denunció que dos meses después de su detención no se presentó una sola prueba contra ella. La expresidenta de Bolivia afirmó que lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. Soy una presa política, esa es la única realidad. Así fue como expresó. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La expresidenta de Bolivia, Janine Añez, denunció que dos meses después de su puesta en detención preventiva no se haya presentado una sola prueba que respalde las acusaciones que pesan contra ella. Han pasado más de dos meses desde que se ordenó mi detención preventiva. Desde aquel momento los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo, indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter. El escrito publicado por el administrador de su cuenta resalta que nunca podrán vincularla con las acusaciones. Sencillamente lo único que hice fue cumplir con mi deber en la sucesión constitucional, avalada incluso por el propio Tribunal Constitucional. Enfatrizó. Soy una presa política, esa es la única realidad. Agregó Añez, detenida el 13 de marzo en la ciudad de Trinidad, acusada de sedición y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. El caso golpe de Estado se marca en una investigación tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patti, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado, en las que salió triunfador Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida de Evo Morales. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La activación económica, esa activación que no llega a los países, esa reivindicación social que se tiene que consolidar entre bolivianos. Evo Morales, ahí más salga a dar unas palabras completamente discriminatorias contra todo el oriente boliviano al decir que somos unos pandilleros. Queremos hacerle notar a toda Bolivia algo que ya se sabe, pero que es necesario que lo pronunciemos. El oriente boliviano, a pesar de que no tenemos una reactivación económica por parte del gobierno, así como el resto de Bolivia, seguimos trabajando. Señor Luis Arce Catacora, Bolivia sigue trabajando, el oriente boliviano sigue trabajando a pesar de las persecuciones políticas, a pesar de las leyes que están sacando con impuestos que son confiscatorios, a pesar de las leyes que están queriendo sacar que le meten la mano de manera directa por el movimiento socialismo a los bolivianos, seguimos trabajando. El oriente boliviano no es una laguna ni es un espacio pandillero y quiero decirle y desafiar a Luis Arce Catacora a que tome cartas en el asunto. Él, su ministro, el viceministro de Cultura que llena la boca diciendo y hablando de discriminación, que empiece a actuar con la ley 045 que habla de discriminación. Es necesario que se maneje de manera neutral esta ley y que se tomen cartas en el asunto y esperemos que Luis Arce Catacora y el gobierno del movimiento socialismo puedan tomar acciones con respecto a esta declaración discriminatoria contra un sector muy importante de Bolivia como es el oriente boliviano. ¿Ustedes podrían presentar alguna demanda? Estamos preparando ahorita una minuta de comunicación que la vamos a presentar en el transcurso del día. ¿Es decir una demanda? ¿Es una demanda? Contra discriminación, una demanda. Ok. Ante el presidente, estamos presentando la minuta de comunicación ante la comisión correspondiente. ¿Cuál es la denuncia del discurso de descolonización? Estamos trabajando en este momento, hemos llegado recién anoche a la ciudad de La Paz y en la bancada estamos trabajando para poder hacer todos los recursos que se tengan que hacer porque no podemos dejar nosotros que pase esta actitud discriminatoria una vez más de Evo Morales contra todos los bolivianos porque quiero decirle al señor Evo Morales que en el oriente boliviano existimos ciudadanos de todo el país. Me he tomado la molestia de escucharlo en muchas oportunidades y no hay una mala interpretación. La conceptualización que estamos usando es la correcta. Habla de manera discriminatoria al decir que somos unos pandilleros y creo que el oriente boliviano, como lo ha demostrado todo el país, somos gente que trabajamos, somos gente que queremos el desarrollo del país, y que queremos una reactivación económica que no llega. Resulta que ya pasaron más de seis meses y en Bolivia no tenemos por parte del gobierno una reactivación que tanto pedimos y suplicamos. Hay una ley, hay un proyecto de ley de Luis Hace Catacora para devoluciones de los aportes de la AFP, tampoco se manifiestan y la gente necesita una reactivación económica con el dinero de los bolivianos en manos de los bolivianos. Entonces, en vez de mandar bonos solidarios de 3 mil millones de dólares al exterior para hacer un préstamo, veamos la forma de que sea una reactivación con los recursos de los bolivianos que tienen la AFP. Estamos tomando las acciones y en el transcurso del día vamos a manifestarle cuáles son las acciones que están determinadas. Una flagrancia de un acto de discriminación y racismo del expresidente que gobernó 14 años y ya con esas palabras vemos que no gobernó para los 11 millones de personas, sino para el MAS. Nos preocupa, pero él tendrá que en 48 horas pedir disculpas al oriente boliviano ante ese criterio demitido. Y seguramente él quiere distraer a la población para que no le pregunten como presidente de las seis federaciones del trópico, decir, ¿qué es lo que hacen con el 84% de la hoja de coca que no pasa por los mercados formales? Eso es lo que debe aclarar el expresidente. Entendemos que está en una fase de trastorno psicológico por la pérdida del poder después de estar 14 años gobernando y tiene estas actitudes fuera de lo normal, fuera de lo normal es un expresidente. Y es por eso que él tendrá que pedir disculpas al oriente boliviano porque él no ha focalizado en un sector, él ha manifestado a todo el oriente boliviano. Entonces esto no es a un sector político, es a toda la población del oriente boliviano y es así que tendrá que pedir disculpas. ¿Qué va a pasar si es que no hacen 48 horas? Nosotros ya con el equipo jurídico vamos a ver para iniciar algunas acciones jurídicas en relación a la ley 045. Ella no se ha eliminado, sino más al contrario. El asumir un cargo irregular como lo ha hecho nuestro presidente del Senado en una denuncia donde ella no podía haber asumido ese cargo porque no correspondía de acuerdo a lo que ha hecho en la denuncia y creo que son temas que deben más o menos al contrario ayudar a esclarecer por el hecho de la vienda. Así es, es un tema que seguramente la justicia está en todo el derecho también no es por hacer más propiamente que haga su trabajo de atender muchas demandas de ahora principalmente dentro de todo Bolivia y Cali. Bueno, nosotros siempre vamos a pedir que se demuestre lo que ellos decían en su momento que había hablado de doctoradas sino más al contrario, nosotros vamos a ratificar una vez más que lo que hubo en 2019, que era un golpe de estado. Ante la evidencia, incluso cambiaron ellos de autoridades para que demuestren que hasta la fecha nunca se ha demostrado que ellos decían que había flores, sino más al contrario, nosotros volvemos a ratificar lo que ha habido, ha sido un golpe de estado provocado por los señores Añez y evidentemente todo el sector lo que dice en su momento lo que han hecho en Bolivia ha sido creado lujo y alto y dolor a todo Bolivia y lamentablemente estos hechos no deben volver a suceder. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.